No soy yo, el que hace crecer tu alegría, que ocupe en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro, que tú haces saltar. ¿Y qué buscas cuando sientes ganar de alguien que te haga sentir de verdad? Sueña de ti, sueña de qué, sueña de nada. ¿Jurarle quién te hace cerrar tu piel sin alma? Sueña del aire y del reflejo, de la luna sobre el agua. Sueña de ti, sueña de qué, sueña de nada. ¿Jurarle quién te hace cerrar tu piel sin alma? Sueña de nada. Sueña del aire y del reflejo, de la luna sobre el agua. Sueña del aire y del reflejo, de la luna sobre el agua. Sueña de nada. Sueña de nada. Tú soy yo, el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas, y tu realidad No soy yo, el que pasa las noches en vela Cuando la tristeza, perturba tu hogar No soy yo, es a quien tú le dices mi dueña Yo soy solo un perro, que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganar De alguien que te haga sentir de verdad Sueña de ti, sueña de qué, sueña de nada Una rejín que hace temblar tu piel sin alza Sueña del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Sueña de ti, sueña de qué, sueña de nada Una rejín que hace temblar tu piel sin alza Sueña del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Sueña de ti, sueña de qué, sueña de nada Una rejín que hace temblar